Para que no se me olvide cómo es tu cara Cuando me muera y me tengan que enterrar Quiero que sea con una de tus fotografías Para que no me dé miedo estar abajo Para que no se me olvide cómo es tu cara Para imaginar que estoy contigo Y sentirme un poquito vivo Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Esta enfermedad es incurable Esta enfermedad es incómoda Quiero que sea con dulces y no con piedras Por si alguna vez me buscas Estaré eternamente lejos Como para darte solo flores Que guardaré mil estrellas Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo 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 Mátenme porque no puedo